Esta película es un documental que no es un documental porque es ficción, pero no es ficción porque es un documental. Tento. Película de 2019 dirigida por Katsuya Tomita, quien nos presenta un documental bastante único en el que la línea entre la ficción y el documental se desdibujan. Comenzando por el hecho de que sus protagonistas, Chiken Kawabuchi y Rugi Okurashima, no son actores, pero se interpretan a ellos mismos. En esta película documental de apenas una hora de duración, seguimos a Chiken y a Ryogyu, dos discípulos de monjes budistas que 10 años atrás terminaron su entrenamiento y vuelven a sus respectivos templos. Chiken continúa su vida acompañado de su familia en Yamanashi, mientras Ed participa en diversas actividades como proporcionar servicios de asesoramiento de vida, enseñar shoujin ryori o cocina monasterial y dirigir sesiones de yoga sesen. Por el otro lado, Ryogyu, quien vive en Fukushima, ha perdido todo, su templo, su familia y sus seguidores tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo. Mas no pierde la esperanza de poder reconstruir todo ello, a pesar de las enormes dificultades que se interponen en su objetivo, incluida su propia fe.